Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos por AM1310, por www.barracacentral.com En una nueva presentación del departamento de prensa del Club Atlético Barraca Central para una nueva fecha de este torneo de la vez metropolitana en Berizo. Estamos en la cancha del Celeste, en la cancha de San Carlos, para vivir en un ratito nada más. En un par de minutos, San Carlos, Barraca Central, en una tarde de muchísimo calor aquí en Berizo. Hoy, aquí en cabina, los saludos, les doy la bienvenida. En los comentarios estará Gonzalo Chan. Hola, Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Hola, Dani, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo de prensa de Actualidad Barraqueña y también para la gente que nos está escuchando, que va a mirar el partido también por internet, por la señal de internet de Actualidad Barraqueña. Ya en Berizo, desde hace un rato, recorrimos un poco el campo de juego, estuvimos con las planillas, con el tema de los equipos, todo ya confirmado lógicamente en una cancha que a Barracas le cuesta ganar en los últimos años, pero venimos para la remontada. Estos son los 11 de Barraca Central para enfrentar a Villa San Carlos, Dere. Estos son los 11 que erigió Fabián Arruza, con el número 1, Elías Gómez, con el número 2, Martín Quiles, con el número 3, Emanuel Martínez, con el número 4, Pablo Batagini, con el número 5, Carlos Arce, con el número 6, Horacio Balbuena, con el número 7, Víctor Hugo Gómez, con el número 8, Germán Mandarino, con el número 9, Juan Martín, con el 10, Enrique Secafien, y con el 11, Matías Esproat. Se juntan ambos equipos alrededor del círculo central, obviamente, por la tragedia de la asociación chapecoense, se va a realizar el minuto de silencio, el cual adherimos muy respetuosamente. Juegue donde juegue, aquí está, actualidad barraqueña, en miércoles 5 de la tarde, en Berizo, pero aquí estamos, cronómetro en cero, chance, nos viene el partido, va a dar la orden en el juez, que esta tarde es, ¿quién es el árbitro, Dieguito? Falcón Pérez, y lo acompaña el asistente número 1, Gerardo Lenzina, y el 2, Juego Cargo. Falcón Pérez, esenciales para la vida del ascenso, promiedos, mundo ascenso y solo ascenso, pero ahora le cuento un poquito más de los alumnos, ya que estamos. Viene el centro de López, el loco, Elías se confió, y casi, casi la va a buscar adentro. Viene en mano, nada, en la panza, viene sacando con Secafien, la tiene Quique, retrasado Secafien, pierde Secafien, para mí con falta, se viene otra vez San Carlos, centro, atrás, en la puerta del área, afuera el disparo, afuera el disparo del número 5 López, era el pájaro Miranda, se queja Sprout, para mí había falta sobre Secafien, pero está para Miranda, Miranda toca con Maciel, Maciel otra vez para Miranda, recibe el 9, pica Camposano, va cambiando toda de frente para Roberta, a la baja Roberta, pasa por el otro lado, Mantovano a toda velocidad, centro contra el área, Quiles, Miranda se la lleva por delante, gol. Gol del número 4, Mantovano, buena jugada de San Carlos, la trajeron por un lado, la fueron abriendo, Miranda es lo más peligroso, obviamente, del conjunto local, quedaba bollando dentro del área, no podía, el número 9, y Mantovano, que había pasado como una locomotora, en el inicio de la jugada, a los 21 debajo del arco, mete el 1 a 0, que con este resultado parcial, queda en 23 puntos, ¿no? Todavía dentro del reducido, Dani, pero... Espera, a ver, viene Esproat, mete centro atrás, para Esproat, en la Liga, gol. De Barracas, Víctor Gómez, el centro atrás, la pelota llegaba exigida, viene Esproat, sobre la línea, la tiró hacia atrás, y apareció el número 7, Víctor Gómez, para conectar. López, ahora sí, para Miranda, Miranda la pone contra el área, la hizo bien el pájaro, Miranda. Arriba del travesaño, apenas, eh, apenas le sacó Lustre, arriba el travesaño, la hizo bien, lo encaró Emanuel Martínez, el número 9, subo cerquita, otra vez, San Carlos. Favorece a Barracas, le va a pegar, Emanuel no, deja para Esproat, viene el centro atrás, ¡Mandarino, gol! ¡Gol! De Barracas, central, Mandarino, por el fondo, el centro preciso, a la cabeza de Germán, Mandarino, arriba en las alturas, el 8, dice que a los 31, Barracas lo da vuelta, y que Mandarino, está derechito para el gol. 1 a 1, lo dio vuelta el equipo de Nardosa, gana central, aquí en Brizzo, viene el centro contra el área, tiene el empate, San Carlos. Camposano, debajo del arco, qué partido vinimos, a ver, Chan, 34, 2 a 2, Camposano, debajo del arco, se durmieron en el primer palo, me da la sensación que Emanuel Martínez no pudo, con el pájaro Miranda, quien empuja en el gol de Brizzo, San Carlos. No, Batallini, Batallini, pero ya entra tarde, Bata, espere que viene Maciel, a las manos del loco Elías, un tirito de Chiqui Maciel, cuando tenía para rematar de frente al arco, bueno, va bien Nardosa, lo hacen rápido para Gómez, va Gómez contra el área, le va a caer a Juan Martín, Juan Martín, Juan Martín, Juan Martín, el arquero, viene, 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 Mandarino, 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 arquero, afuera, afuera el disparo de Germán Mandarino del riego Tapuolo, que era el tercero, primero era gol de Juan Martín, el rebote largo y Mandarino, no pudo vencer al arquero, estuvo el tercero, barracachá, a ver, que no se adelanten, fuerte, Juan Martín, fuerte, hubió un vaso, a ver, va a exprobar, no, Mandarino, barrera, le cae a Juan Martín, peguené, Juan, a las manos del arquero, justito al medio, se cobró, mano, afuera del área o penalti, afuera, ¿no? Mucha gente en la barrera de San Carlos, va a ir Esproas, al palo del arquero, Matías, al palo del arquero, y gritamos el tercero, va Esproas, del arquero, del riego, gran pelota, sacó el arquero, al otro palo, me gustaba a mí, posición adelantada, en el rebote, bien, y a partir del gol de San Carlos, a los 21, Dani, cambió todo, ¿eh? Y el árbitro, en este momento, dice que se termina esta primera parte, en un primer tiempo, que no dábamos dos pesos, y que termina dos a dos, con un futuro incierto, pero con Barracas, fileando el partido, lo estaba ganando, lo perdía, lo dio vuelta, y ahora va al descanso, voy con Diego, arranca la segunda parte, apagan las goles de San Carlos, y se plancha un poquito el clima otra vez, ¿eh? Y sí, Dani, veníamos con una música de 15 minutitos, pero ahora se ha parado un poco, y nos metemos en clima de partidos. Bueno, quedarse, para que la baje, Secafien, bien por Quique, gran calidad, la bajó el número 10, mete centro, lindo centro, por el fondo, Gómez, por arriba, por arriba del travesaño, con la parte de arriba de la cabeza, le pegó Víctor Gómez, estuvo atento, el número 7, que tuvo mucha más actividad que, por ahora, el número 9, Juan Martín. Va de cabeza Batallini, tocando para Secafien, arranca Quique, va contra el área, pica Mandarino, pica Mandarino, por atrás aparece Martínez, el cabezazo de Manuel Martínez, por arriba del travesaño, podría haberla bajado. Y Manuel decidió, a ver, se viene Cabrera, tiene Cabrera en la primera que toca, Cabrera, y lo colías, se queda con la pelota, en la primera que tocó el número 15, se ve que, evidentemente, tiene pasado en primera, y tiene con qué, ¿no? Se vendrá un cambio, me parece que viene maravilla para la cancha, se espera que se viene Miranda, 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 enganchó, se metió en el área, Miranda. Golazo de Miranda, al palo del arquero, gana San Carlos, 3 a 2. Qué gol quiso Miranda, ¿eh? Bueno, cobre un penal y listo. Vendrá el centro, viene pasado Arce, muy pasado, tan pasado que no la tocó nadie, ni el arquero. Ahí, saque desde el arco, favorece al local Cabrera, viene el centro, el primer palo, el loco Elías dio en el palo la pelota. Se salva Barracas, ¿eh? Una tarde de las más flojas del loco, ¿eh? Allá va Cabrera, toda velocidad. La va buscando el 15. Uh, lo dejaron solito. A Camposano, Camposano mete el centro. El gol que pierde el recién ingresado. Zen, ¿no es el 18? Pasó López, se va el número 8, la puede cambiar toda para Zen, va para Zen. Lo marcó mal, Barracas. El loco Elías, por algo es el loco Elías. Con esta, pagó las dudas del tercer gol, ¿no? Otra vez pararse, me tiraba Barracas. Toda la carne al asador, viene el centro para Soriano. Bueno, el cabezazo de Abel. A usted, Chan, ¿quién le gustó? Diga que Miranda hizo el tercer gol, ¿no? Pero López, lo que corrió el número 8, para mí una de las figuras. Allá va el 8, para liquidar, va. Hola. Para mí la figura el 8, ¿eh? Te lo dije hace un rato. Un golazo del número 8, López. Sentencia a la tarde. 4 a 2 el partido. Para mí la figura López. Un golazo hizo. Terrible gol del 8. 4 a 2, la derrota de Barracas Central. No va a haber mucho más tiempo. Gran definición del número 8. La puso en el ángulo, ¿eh? Final en Berizzo. Ha perdido Barracas. Si quiere hablar Fabián, todo bien. Si no, no hay problema. Dele, Diego. A ver, quedó una derrota, ¿no? Sí, duele, porque... Te habíamos dado vuelta al principio y... Y estábamos bien. Y no lo pudimos aguantar en un minuto. Algo seguro que... El segundo gol después está parada y... Y nada, a veces en tiempo todo. Y nosotros por ahí nos contigamos un poco de más. Y bueno, lo ganaron. Y me ganaron bien. Si el cuarto gole, las otro gole, tenemos que estar ahí mejorando. Se perdió para distorsiones. No sé, hay que analizarlo después, que el técnico lo analice. Estamos con Víctor Gómez, autor del primer gol en la derrota frente a Villa San Carlos. Una derrota que duele y sobre todo porque me parece que fueron superiores. Y por distracciones propias se llevaron a derrota. Sí, creo que hoy el partido que hicimos no nos sirvió. Creo que entramos medio dormidos. Hablábamos toda la semana que a nosotros lo que nos cuesta es la concentración. Y bueno, ellos entraron a jugar lo que se están jugando, que es el descenso. Nosotros en una posición linda. Tratar de estar ahí arriba y bueno, creo que hoy se nos fue una gran chance. La próxima contra la revelación del torneo, contra la Guay Urquiza del local. ¿Qué se espera? Lo de siempre, lo de hoy, pero con más concentración. Creo que todos los partidos, lo que generamos somos nosotros y por errores nuestros no nos llevamos nada. Sí, lo bueno hubiese sido ganar. No hicimos un gran partido, no hicimos el partido que esperábamos. La verdad que nos vamos triste porque hoy necesitamos el triunfo para acercarnos un poquito más. Y bueno, no se nos dio, no hicimos el partido que esperábamos. Lo pudimos dar vuelta en un momento y no lo pudimos mantener. Cometimos muchos errores y la verdad lo pagamos bastante caro. Y bueno, el resultado termina siendo 4-2 cuando por ahí la diferencia era por un gol. Pero bueno, no le supimos encontrar la vuelta y bueno, buscamos los caminos equivocados. Y hoy nos vamos con una derrota. Bueno, muchas gracias. Gracias.